Pues vamos a seguir hablando del rapapolvo que ha recibido hoy Sánchez. La verdad que el ridículo internacional y el desprestigio de este gobierno está pasando fronteras. Y es que ya hemos dicho antes que el Parlamento Europeo está examinando la ley de amnistía coincidiendo con el estreno del Consejo de Ministros. Pero ojo, hay que ver también las palabras del señor Abascal, que ha dicho que Europa debe actuar contra el gobierno de Sánchez, igual que actuó contra Polonia o Hungría. Vamos a ver el siguiente vídeo. Creo que los socialistas europeos, los conservadores europeos, los liberales europeos, en este momento tienen que actuar no ideológicamente, no como socialistas, como conservadores o como liberales, sino como ciudadanos de sus estados y de la Unión Europea que defienden la ley, que defienden la separación de poderes. Yo creo que estamos ante un debate absolutamente pre-político y pre-ideológico. Sin separación de poderes no hay democracia que se precie. Y por lo tanto nosotros apelamos también a los socialistas que dejen la ideología a un lado en estos momentos y se pongan del lado de la legalidad en toda la Unión Europea. Pues ahí tenemos al señor Abascal. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dice el señor Abascal que hay que actuar contra el gobierno de Sánchez como se actuó contra Polonia y Hungría. Pero es que incluso Polonia y Hungría fueron muchísimo más like comparado con lo que está haciendo Sánchez, ¿no? Bueno, yo creo que hoy había sido el debate, ¿no? Esta es la Unión Europea, bueno, el Parlamento Europeo. Y lo que está claro es que hay que utilizar todas las herramientas que tenemos. Y Europa es fundamental porque al final, yo ahora pensando en todo lo que está pasando, claro, nosotros como todos los días hablas del tema, pues parece que ya te vas acostumbrando. Pero si tú ahora esto se lo cuentas a una persona, es lo que ha pasado, ¿no? El comprar al final siete votos a cambio de, por un lado, la presencia y por otro lado, dar impunidad a un delincuente con todo lo que supone. Claro, es que esta es barbaridad. Que solo con contar lo que ha sido de forma objetiva tendría que cualquiera actuar, ¿no? Y en este caso la Unión Europea porque estamos cuestionando el Estado de Derecho en nuestro país y por lo tanto yo creo que hay que ir a todos los estamentos que se pueda. Bueno, hoy hemos visto como el comisario de justicia, pues le ha dado un auténtico golpe de atención. Y le ha dicho a Sánchez que sí van a estudiar con lupa lo que es la amnistía. Y además le ha dado un golpe a la señora Moreno en el Parlamento que ha hecho directamente el ridículo, ¿no? Claro, es que si tú coges solo con coger las intervenciones de todos los miembros del gobierno, incluido el presidente Sánchez, antes del 23 de julio, pero si ya tienes ahí toda la argumentación. Pero es que además existe el documento que se hizo cuando se hizo el indulto, el documento oficial en el que se dice que la amnistía no cabe en España. Es que solo con eso desde Europa tenéis que decir, pero si eres tú, vos sois vosotros mismos los que habéis dicho que lo que estáis haciendo no sea justa a derecho. Es que es tal barbaridad que lo normal, como digo, es que se actúe. Y lo que es una desgracia es que tengamos un presidente dispuesto a comprar la impunidad de un delincuente para ser el presidente, ¿no? Por los siete votos. Eso es lo que es inadmisible. Vemos a un gobierno que pensaba que esto iba a ser un auténtico paseo. Las manifestaciones han tenido su repercusión internacional. Los manifiestos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de las asociaciones de jueces también. En cierto modo, Europa empieza a solidarizarse con España, algo que en ningún momento pensábamos que iba a pasar, ¿no? Porque siempre hemos visto a una Europa muy distante de los problemas de España. Yo creo que es muy importante todo lo que has comentado, ¿no? Al final mucha gente dice, ¿y para qué nos movilizamos? Pues yo creo que ha sido fundamental, porque todas estas movilizaciones han salido al final en todas las terres europeas y, bueno, por el mundo. Y además sirve para que se vea que la gente está preocupada por el tema. Han sido muy importantes los pronunciamientos de la justicia, los fiscales, de asociaciones de profesionales, de todo el montón de gente que ha dicho que era una barbaridad. Y también la actuación de Europa. Y todo eso, claro, que llega. Yo creo que cada uno tenemos que pensar dentro de nuestro ámbito de actuación. Yo, desde luego, tengo más que otros, evidentemente, por ser responsable público. Pero todo el mundo puede, desde sí mismo, el poder hacer cosas para, entre todos, intentar parar esto, ¿no? Porque es que es tal barbaridad. Yo cada vez que lo pienso, dicen, es que parece mentira que podamos admitir esto, ¿no? Que es que todos vemos, porque nadie no ve que estás comprando una presidencia. Es que es el único presidente del gobierno de España que ha comprado su presidencia a cambio de dar impunidad a delincuentes. Es que es, ya lo repito muchas veces, pero es que esa es la cuestión, es que esa es la cuestión. Y yo creo que hay que repetirlo para que veamos la barbaridad que se está haciendo con el Estado de Derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!